El primer día de ejercicio vamos a hacer un challenge de 30 días para ver si bajamos de peso. Sobre todo papá que le hace falta. Estamos comenzando con 15 minutos caminando, miren aquí están veis. Una buena caminata, esto es algo diferente. Con buena musiquita y miren aquí donde estamos es grande. Ya se cansó, ya se cansó y tal vez saluda Spire me, Iron Spide ya te cansaste, ya te cansaste, ya se cansó, te tiene loco la falta de piscina. Haz algunas, mi amor. Haz algunas. Pégale, pégale. Mira, no sabes de cuál está. Eso pega duro, eh, la de afuera. Dale a pegue, mi amor, dale. ¿Cuánto tiempo te hago? No, está bien. ¿Desde que nació Alessandra no hago? Yo también, antes de Alessandra. Cuatro años. Y Raúl Lomont. Celera del buro a Mac. Caminata, Parent Ramirez, comentario. Usted ni gana, las cuentas,ழ. Cailera y никтоzinhas. Podíve who running is a vast universe. Bien. hormones. Se earrings. Cinco redes etticiones de me. ¡Vamos! De la tercera ¿Cuántas repeticiones son de ese? Cinco repeticiones Una bicicleta Una bicicleta Una bicicleta ¿Cuántas repeticiones son de ese? 20 5 20 3 20 ¿Y ese cuántas repeticiones son? Igualmente, con cada serie Pueden ser 3 o 6 También son 20 repeticiones Pueden ser 3 o 6 ¿Cuántas repeticiones son de ese? Sí, 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 sí videos, please.